abordar este tema, primero desde las propuestas que ha tenido el gobierno provincial en todo este tiempo, los centros de cuidado infantil, las propuestas y alternativas que se pueden construir a partir de alguna financiación a través de la OIT, los CAF que también en desarrollo social tienen un trabajo importante en temas que tienen que ver con el cuidado infantil, la naturalización del trabajo, nosotros pusimos especial hincapié en los casos de los niños, por ejemplo, niñas, porque esto tiene una fuerte mirada de género, que cuidan a sus hermanos y que a partir de esa tarea de cuidado, absolutamente naturalizada o invisibilizada, resignan la posibilidad de construir su propia trayectoria de vida, dejan de estudiar, bueno, lo mismo pasa con los niños con el trabajo rural, también absolutamente naturalizado, en la época de la cosecha, esto de la familia sale todo junto a trabajar, no es cierto de que en realidad el trabajo infantil en el marco de la familia te forme, una cosa es mínimas pautas de trabajo en familia y otra cosa es hacerte responsable de lo que no tenés que hacerte responsable. El primer centro de cuidado se dio en la ciudad de Coronda, donde la recolección de la frutilla es una de las actividades principales y donde hasta que empezó a de alguna manera hablarse del tema era muy común ver publicidad, ver folletos mostrando a niños haciendo ese trabajo, esa tarea. Hoy ahí tenemos centros de cuidado infantil funcionando, los hermanos mayores no tienen que dejar de ir a la escuela para poder, estamos hablando de chicos 6, 7 años, para tener que cuidar a sus hermanos menores, sino que continúan yendo a la escuela, los hermanos menores se quedan al resguardo de profesionales, de gente dedicada a las tareas de cuidado y en ese marco, bueno, fue el primero de los centros, hoy tenemos 36 en toda la provincia y por suerte ahora con un financiamiento del gobierno de Estados Unidos para llevar adelante una tarea en conjunto con la OIT por 4 años, vamos a estar dando marcha a una nueva etapa que es la posibilidad de abordar crucialmente el trabajo infantil agrícola.